DJ Stanley produciendo Respeto, a quien merece respeto Tan cabeciendo es que estoy puesto pa' esto Del movimiento soy el encima completo Y no me invitan más a suderme que mejor que usted de meto Cuatro años en esto, atento a tu otorra Y tú pagándome de los tenis a la gorra Si viene a frontear me dudo que tú no corras Y gracias al altistaje los culos se me sobran Puedo rabiar sin darle mente a ustedes Quería cumplir cuando sus jefes me supere El dolor teme el que más suena el que más tiene Y por tu bajo boca te han botado todas las mujeres Aparte de eso también eres atracador Y anda diciendo que tú eres el mejor Wow, sí, quitando pa' sola Yo soy el mejor cuando monto en una consola Y tú está claro que yo me he buscado mi cuarto No me hable de rango, que eso me tiene alto Tú no eres mejor que yo ni que me dio un infarto Y en todos los temas que yo salgo, sobresalgo Suelta en lo básico pa' yo responderle Pa' meterse los secos a todas las mujeres Ven con tus rabias muñequitos que es lo que tú quieres Que ando con 16 pa' que se alquere Eche pa' allá, que usted no suena Estoy disponible si quiere problema Yo superándome y tú sigue en la tema Y le hago un beso porque no vale la pena Hacerle un tema Maldito muerto El piquete está a la versatilidad Tal talento que quisieron bloquear Cuatro años en esto no me pueden quitar Que no tiene talento Que lo que Un olfato musical El realista DJ Stanley produciendo Nancy Flow De aquel lado del charco José Lito el matatán de las mujeres El sensei DJ Bielfi El chamaquito que le mete a los platos La cuarenta El topo rubirosa Lito el matatán de las mujeres